Dame una caricia Dame una mirada, dame enganchación, dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te roja la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde emerga el sublime deseo, y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía, a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible, la posibilidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te roja la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde existe un silencio total, donde el viento te roce la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Dame un silencio total, donde el viento te roja la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Donde el cuento no puede acabar, donde emerga el sublime deseo, y la gloria voy a alcanzar Como a losa mi corazón Música 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 Música